Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues, así están las cosas, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, que tiene que ajustar, tiene que ajustar el presidente de la República, Jean Tumala, se lo decimos con todo respeto y con toda consideración. Porque la verdad nos apena, ¿no? Nos apena que lo maltraten de una manera ya, digamos, poco decorosa, ¿no? Poco decorosa, ¿no? Ya lo están poniendo en situaciones realmente que ni siquiera implica un buen peruano, ¿no? Un peruano viril, macho, ¿no? Sin desprecio de la feminidad, por cierto. Hola, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días, señor de Castillo. Buenos días, amigo. Mira, en una editorial he leído de que, aprovechando de su enfermedad de Juan Velasco Alvarado, el señor Morales Bermúdez, con muchísimas artimañas, le da un golpe de estado a él. Cuando en esos momentos Velasco Alvarado lo tenía, pues, casi arrodillado a los chilenos. Pues bien, del golpe de estado se podría decir mil cosas, pero lo que yo, a título personal, al leer este editorial, llamo como traidor a este señor Morales Bermúdez, ¿cómo es posible? Después de derrocarlo a Velasco Alvarado, le llama por teléfono a Chile, diciéndole al presidente de Chile, a Pinochet, le dice, señores, ahora ya Velasco Alvarado no es presidente, yo soy el presidente. La verdad, esto es muy lamentable, muy triste, y debe ser cierto, porque en una editorial, en la página del centro del diario La Razón, por tres días consecutivos he leído esta situación. La verdad que estaba tan desinformado, pero desgraciadamente el señor Morales, de la derroca, de lo que ha derrotado al señor Velasco Alvarado, se podría decir muchas cosas, pero, de llamar por teléfono a Chile, ya lo derroté a este señor Velasco Alvarado, y hay mucho que decir, sinceramente, que lamentable al señor Morales Bermúdez, si es cierto. Muchísimas gracias. Así es, señor, así es. El diario, efectivamente, el diario La Razón, ha traído en varias ediciones la historia, precisamente, de Juan Velasco Alvarado, las relaciones con Chile. Y está claro, ¿no? O sea, Juan Velasco Alvarado había preparado al Perú para invadir Chile, ¿no? Eso, eso. Velasco Alvarado quería recuperar Arica, ¿no? Quería recuperar las zonas que salvajemente nos arrebataron los chilenos. Por eso, inclusive, tuvimos la base militar de La Joya, en Arequipa, ¿no? Y, bueno, el armamento ruso, que hasta la fecha ni siquiera se ha renovado, ¿no? Claro, la culpa puede ser de A, B, C, ¿no? Es igual que una mujer honesta y digna, pero que ha sido engañada, pues, por Periquito Pimpín, ¿no? Y Juanito Alimaña, ¿no? O sea, que porque ha sido engañada por Perico Pimpín y Juanito Alimaña, va a seguir cayéndose, como dicen en el norte, Oscar Alberto, de tropezón en tropezón. No, no, no. Hay que ver hacia adelante y planificar, pensar, razonar. Y aquí, el que está gobernando, ya no es Reyardo, padre, ni es Sala, ni es Toledo, es el señor Ollantumala Tazo. Y él es el que tiene que tomar las decisiones del caso. Así de sencillo y de fácil, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a tener que...? Ya, pues, ya pasó lo que pasó. Para eso se elegió un presidente de la República. Para eso queremos nosotros democracia. Para que se utilicen todas las armas, ¿no?, legales que la Constitución ha prefijado para hacer los cambios del caso. Y lo pueden hacer. Y lamentablemente no se está haciendo. Hay fiscales que están trabajando bien, por ejemplo, y hay fiscales que no, pero no tenemos un proyecto de ley de Ollantumala para hacer cambios específicos, ¿no?, en determinadas instituciones de la República que funcionan mal. Por ejemplo, han sido acusados, ¿no?, y esta noticia es muy oportuna, la que nos trae Gillebrand, fiscal acusa por malversación de fondos al diario de Perú 21. O sea, él y su esposa, que manejan medios de comunicación importantes, ¿no?, porque Fridu Huá es director de Perú 21, y Cayetana Aljobín es el reciente Gale, y es la reincorporación de la esposa de Fridu Huá a RPP, ¿no? Y los dos están acusados porque fueron funcionarios en el tiempo de Fujimorismo y ellos ayudaron al reflote ilegal del Banco Latino y los estafaron a los peruanos por varias decenas de millones de dólares. Y hay aquí un fiscal valiente, el fiscal superior adjunto Aldo Omar Cairo Pastor, que ha reactualizado el caso 14 años después de los hechos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este tipo de fiscales vale, pero sin embargo tenemos otra noticia ingrata, donde nuevamente a esta valiente mujer, a quien me acuerdo que yo homenajeé por el Día de la Mujer hace dos años, me parece, la fiscal Sonia Montoya, nuevamente ha sido, digamos, desairada, porque ella ve los casos de lavado de activos. ¿Y qué es lo que está pasando, no? Que el señor César Cataño nuevamente se libra de la justicia, ¿no? Cataño se reinventa, inclusive está en la portada de Gilebra, ¿no? El señor Cataño ahora ha puesto bajo cubierto todas sus propiedades y si vendría un supuesto embargo, no le van a encontrar absolutamente nada. Y la señora Sonia Medina, preocupadísima, porque la juez de Tacna, y aquí está su foto, dice jueza Álvarez del primer jugado de investigación preparatoria de Tacna, su actuación debe haber alegrado mucho a Cataño, ¿no? Y el exfiscal Pedro Eduardo Pérez Gratelli, con él se avanzó muy poco, dice Sonia Medina, salió del caso en diciembre del 2011. Y la foto de Sonia Medina también, procuradora antidroga, Sonia Medina, dice, no sé qué intereses protegen a Cataño. Entonces, hay cosas que indican que la mafia y la corrupción sigue adelante y que este gobierno no tiene ideas claras. Muy bien, pero eso es lo que hemos venido denunciando, ¿no? Jaime Castillo lo ha dicho varias veces, ¿no? Que Cancillería está llena de pro-chilenos, que don Javier Pérez de Cuellas, eminente pro-chileno, tiene a todo su grupo de amiguetes metidos ahí en Cancillería, rodeando a Roncagliolo, que no lo deja ni respirar. Eso lo ha dicho. Ahora, que el presidente Ollantumala, teniendo fuera ya, o sea, habiéndose librado de Alan Wagner, mediante ley, lo vuelva a contratar y ponerlo al frente de los negocios de Perú, en el La Haya, eso es imperdonable. Ahora, pues, ahora, los chilenos, riéndose de nosotros, han puesto la pezuña, de cierto, a dos milímetros de la línea de marcatoria con Tacna. Como diciendo, acá estamos, pues, y ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué haces? ¿Me haces a sacar? ¿Qué haces a sacar? ¡Fuera de acá! Eso es lo que nos han dicho. Nos están diciendo, no nos han dicho, nos están diciendo, como saben que el presidente se esconde de las declaraciones de la prensa, ¿qué haces con las totos, pues? Ah, el presidente está que se escorre como Cuy. Ah, ya, está que se esconde debajo del escritorio, en el baño. Pisa, métete al territorio, pero no, no va a declarar nada. Y eso es lo que he hecho, pues. Eso es lo que pasa cuando los opositores externos saben que tienes en el gobierno alguien que lamentablemente 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 no batalla, ¿no? Por ser elegante. Hola, buenos días. Aló, señor Jaramillo, buenos días. Buenos días, Aló. Buenos días, lo escuchamos. Mire, este, justamente, no, ya Avianta ya ni habla, tiene miedo, o sea, ese plan, pues, que tanto se habló, en la primera, ¿no?, de acarrolamiento, de acercarlo a Avianta, ha tenido efecto, señor. O sea, Avianta está, ha sido ya prácticamente domado, domesticado, ya está todo sumiso, todo tonto, ni siquiera sale a responder, señor. O sea, no hay un medio, pues, contestador, igual que nosotros, que lamentablemente, ya Avianta ha caído así, este, en las manos del grupo de poder, o sea, toda la prensa mediática, todos los, estos periódicos chichas, ¿no?, que confabularon, en contra de Avianta, después lo aplaudieron, ahora han vuelto en su contra, o sea, puesto de que, levantan esa noticia de Antabro, prácticamente es para, eh, desprestigiarlo y bajarlo más en las encuestas, o sea, le están avisando que, si no me firmas del proyecto Conga, te vamos a bajar más, o sea, que es una guerra avisada, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿qué hacemos, señor?, como, que hemos apoyado ya antes, que estamos mirando nomás, que la derecha está actuando, señor, toda la derecha bruta, achorada, como ellos mismos se califican, están, ya se han apoderado del gobierno, o sea, las mineras quieren, hacen de las suyas, quieren que la prensa, un proyecto nefasto, telefónica, carecea al Perú, no paga una deuda millonaria, y así, y así otras empresas también, este, que no, no pagan al Estado, o sea, las mineras pagan miseria, señor, a todas cosas, quieren perjudicar a Cajamarca, a los cajamarquinos, y aquí, tan solo por el hecho de que, el señor, este, el congresista, Daniela Bugatá, sale a decir, a defender el agua, sale a defender allá, cuando hubo problemas en Conga, dijo que, el agua era primero en el gobierno, ¿no? Y ahí lo han atacado, señor, los bujimoristas, los, hasta con esos periódicos, este, esos periódicos chichistas, esos periódicos, esos pasquines, sin vergüenza, lo han atacado así, y lo siguen atacando, señor, y lo oyente no se da cuenta, o es tonto, ¿no? O sea, teniendo una radio en el canal, en el radio, en el radio, en el radio nacional, canal 7, y a la final, estos señores, son enormes, son enormes, son enormes, son enormes, muy bien, pero claro, si vas a tener en canal 7, y radio nacional, sobones, franelero, entonces, es como si no te hubieses nada, pero es como si llamara al, al que vende tunas en la calle, o ya te cargo de la radio, no, no es así, pues, o lleva profesionales, o no lo lleva, pues, con todo el respeto, los vendedores de tunas, a la primera dama, por el avión que puso, y agradecemos a la primera dama, y agradecemos, oiga, el sobonazo, en canal 7, y da vergüenza, pues, si ya se sabe que es el canal del Estado, con las imágenes, ya está diciendo todo, pues, pero la sabonería, cuando hubo gente que no tiene nivel, así es, y eso es lo que le gusta a muchos políticos, de baja calidad, claro, también hay dinero, hay que entenderlo por su lado, ha tenido que salir desesperada, como vocera, porque ve que nadie habla, pues, Todos son yañaña, taca, taca, no hablan, entonces salgo yo, pues, ¿no? También hay que entenderlo, ¿no? Y lamentablemente se quema ella, y quema su gobierno, ¿no? O sea, no hay asesores, no hay asesores, y sobre el diario La Primera, lo he criticado, y estoy criticando al diario La Primera, porque está recibiendo publicidad del Estado, y últimamente, estamos viendo una subonería del diario La Primera, una franeliada del diario La Primera al gobierno, que la verdad es que las cosas le hacen daño a Ollantumal, en vez de favorecerlo, y eso es lo que escribí, estimados amigos, el día miércoles, el día martes escribí el artículo titulado, Fabián Novak, internacionalista y es viceministro de defensa, como espía ruso, no me hagan reír, contra inteligencia chilena y yanqui en mal disparo, eso fue lo que escribí el día martes, porque todos sabemos que Fabián Novak es pro-chileno, fue condecorado por la orden Bernardo O'Higgins en Chile, por el gobierno chileno, y ha sustentado, tesis a favor de Chile, por lo tanto, y también, además del liberal, que ahí vengan a decir, no, que es un espía ruso, oiga, y la visa se la han retirado en 2010, o sea, hace dos años, y recién ahora la van a conocer, y Fabián Novak dice, oh, cómo, eh, qué explicaciones, oiga, otro perro con ese hueso, pues, lo que pasa es que aquí hay una conjura chilena, de los peruanos traidores, como siempre lo hubo, y los chilenos, y las agencias extranjeras, internacionales, en contra de Perú, es que ya vieron un presidente que no habla, cuando tú ves a alguien pusilánime, los que hemos jugado pelota, por ejemplo, en Jaraberto, usted ha sido, creo que el centro delantero, ¿no? Yo he sido delantero, por ejemplo, cuando yo veía a un defensa que arrugaba, por ahí me volvía a meter, y le volvía a meter su cabazo, como se dice, ¿por qué? Porque uno tiene que pechar, ¿sí o no, Jaraberto? Cuando lo ves a que esta mera tembleca, que tiene mera, ¡pácate! ¿no? Y vuelves a meter ahí, es que la vida es así, entonces Chile, ¡ay, el presidente no habla nada, hermano, se esconde, se, 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 es pusilánime, ¡entra nomás con todo! ¡Rompe la puerta y entra! Así es de sentido y de fácil, es eso, el collante humana pone en peligro, los intereses nacionales e internacionales, con una posición pusilánime, tiene que salir, señor presidente de la república, y tomar posiciones claras, no es cuestión de solamente salir en las fotitos, no es cierto cuando se regale espejitos, en las zonas alejadas de nuestro país, ahí sí, fotito, qué lindo, ¿no? Cuando va a su discursito, no, 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 cuando las papas queman, queremos al líder, al timonel, ahí lo necesitamos, para que oriente, para que marque una posición, y no escondido, pues, hola, buenos días, buenos días, mire, con respecto a sus comentarios, es una vergüenza, pues, lo que tenemos como presidente, y yo soy consecuente, lo que quité ya después del tiempo que le habíamos dado, para que haga los cambios, y no ha hecho nada, ¿cómo quisiéramos tener un Rafael Correa, que vino acá, y visto cómo se enfrentó a esta prensa corrupta, que tenemos, como dice en su país, mientras Rafael Correa viene acá y guapea, a estos ladrones y delincuentes periodistas, ahí, el señor Ayantumal, estaba asustado, cuando tenía que decirles su verdad, no le dijo nada, y lo que pasa con la presidenta de Kirchner, igual, tiene los pantalones, que no tiene un hombre como Coyanta, que ha visto cómo le dice a Inglaterra, que son unos saqueadores, que le quieren quitar sus ilmas a Balvinas, no lo tenemos, y es una vergüenza, y ahora dicen que Nadine, y va a contar, ¿cuál proyecto? Este proyecto es un fracaso, es un fraude, es una mentira, no va a haber nada, solamente la población, lo que le quiere es buscar nuevos líderes, y que cada uno sea un propio líder, gracias. Muy bien, Blaimiro Montesinos nos hizo un gran favor, porque en la megalomanía, y en la mitomanía, y en la corrupción extrema de Blaimiro Montesinos, en su egolatría, parecía la de Alan García, se firmó en sí mismo, y firmó a todos los corruptos, gracias a él, tenemos toda la documentación ahí, periodistas, fiscales, jueces, de todo, todos los corruptos y traidores al Perú, que por cuatro pesetas se vendían, ahí está documentado, gracias, Blaimiro Montesinos, porque nos hizo madurar, el segundo personaje, que nos va a hacer madurar, a todos los peruanos, se llama Ollantumal Atasso, y ya se escribirá eso, más adelante, porque Ollantumal Atasso, ha traicionado las esperanzas del pueblo, el pueblo pensó que íbamos a tener un gobierno de izquierda, porque el pueblo peruano, se puso a la altura, de la política internacional sudamericana, y queríamos seguir el río, que continúa la gran obra, de Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández, el señor Hugo Chávez, etcétera, y que resulta que ahora tenemos, toda la continuidad, neoliberal, fucimontesinista, y el partido nacionalista, a mí, o me equivoco, tengo Jaime del Castillo, muchas gracias. Muy bien, claro, lo vuelvo a repetir, ¿no? Eso, lo advertimos muchos, pero, el pueblo mayoritariamente eligió, allá en Tumala, su voluntad, estimado amigo, y sus buenos deseos, no hacen la realidad, ¿me entienden? No hacen la realidad, es como la quinceañera, que quisiera tener de novio a Brad Pitt, a Justin Bieber, ¿no es cierto? Y sueña y llora por él, pero una cosa es su voluntad, y otra cosa es la realidad concreta, y la realidad fue, que en esta campaña electoral, lo dije una y mil veces, en la campaña electoral, es hora de sumar, no de dividir, para ganar, ganamos, estando allá en el poder, ahí, ahora pues, ¿por qué no se separó la paja del trigo? Ese es el pecado, y lo negativo de lo que está pasando, hola, bueno día, bueno día, bueno día, lo escuchamos, baja tu volumen, amigo, baja tu volumen, se ha comprado, el tema de gobierno de llanta, es lo mismo que el gobierno de Fujimori, o la única diferencia, que como dice el doble de escaleta, está sucediendo lo mismo, cualquier momento saca la garra, se rodeó de los izquierdistas, los votados, se está rodeando del capital, y de la corrupción, eso tiene que darse cuenta a las sociedades, lo que está sucediendo, hay una mezcla de sentimientos, entre llanta y mala, ha sido educado por el pluma fástico del gobierno de Velasco, y después se ha corrompido con Guaymiri y Fujimori, eso es lo que está sucediendo, eso se debe señalar, eso se debe denunciar, por eso es que le faltan pantalones, porque no sabe cómo acabar de mentir al pueblo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, ahora, el día miércoles, escribí el artículo, titulado, Ollanto Malatazo, o Anito Huerfanito, en la versión, de dominguillo, de ciertos analistas políticos, en el diario La Primera, ¿correcto? es que, leí el día miércoles, revisen la portada del diario La Primera, y lo ponen Ollanto Malatazo como la víctima, pobrechito, pobrechito, como lo atacan, jejeje, y sale el señor Sinecio López, Eduardo Toche, Eduardo Murrugarra, así es que es un ataque, lee la derecha mediática, que quiere hacer, hacer cumplir sus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les he respondido en mi artículo, oiga, ¿qué tal simpleza de análisis, no? ¿Acaso no sabemos que la derecha, siempre quiere hacer lo que se le ve en un dono? ¿Eso no verá? No, no verá. ¿Acaso el señor Ollanto Malatazo, no sabía, que llegando al poder de la derecha, lo iba a presionar, y lo iba a atacar, en forma feroz? ¿Sabía o no? ¡No sabía! ¿Acaso no sabemos que la derecha mediática, representa determinados grupos de poder, y que ellos quieren hacer su voluntad, con Ollanto, sin Ollanta? Lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la novedad? Y luego dicen, no, este, la derecha logró, que Omar Chejade se separe, de Ollanto Malatazo. Oiga, el caso, el escándalo Chejade, fue un cóctel, de ingenuidad, estupidez, y egolatría. Y la separación tenía que darse sí o sí. ¿Por qué un segundo vicepresidente de la República, no podía caer en esos errores garrafales? ¿Correcto? Y tenía que irse. Y luego dicen, que Aida García Naranjo, fue víctima. Oiga, Aida García Naranjo, sola se puso la soga al cuello, porque sabiendo de la muerte de los niños en Cajamarca, ella no viajó inmediatamente. Sabiendo de la muerte de los niños, se mandó un meneíto con el Puma Carranza. Oiga, ¿qué es eso? Ella sola se puso la soga al cuello. Que el caso de Ricardo Soberón, se lo trajeron abajo, lo de la derecha. Mentira, señor, les he dicho. Porque Ricardo Soberón, fue muchos años, asesor cocalero. Y luego, en el gobierno de Ollanta, se pone la orilla opuesta. Por lo tanto, la propia, la propia decisión de Ricardo Soberón, lo colocó en una situación espinosa, cuestionabilísima. Me he dicho en mi artículo, y tenía que salir en cualquier momento, porque no podía aceptar ni con Dios, ni con el diablo. ¿No? Entonces, no me vengan con flores negros. No, que han querido dañar el honor, mancillar el honor de Marisol Espinoza. Oiga, el periodista hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer el periodista? Investigar y ubicar irregularidades de su corrupción y denunciarlas. Y esto no es mancillar el honor de nadie. Porque precisamente, por esa prensa, verás, es que se vino abajo Fujimori, es que se vino abajo Alan García, y muchos políticos corruptos. ¿Quieres mancillar el honor? No me vengan con cuatro cosas. Pero la sobronería, es lo que he dicho yo, de muchos supuestos intelectuales, y de muchos analistas, que tratan de defender ahora, Ollantumala, para volver otra vez a Palacio, ya no son analistas, sino lambiscones, es lo que he dicho. Porque al presidente de la república, no se le pone en esa condición, de decir, pobrecito, el soncito del barrio, él es el inocente, él es el ingenuo, él es el sanito, el huerfanito, que está en una esquina lejana, fría y oscura, del Palacio de Gobierno, llorando y tiritando de miedo, ante los ataques de la derecha mediática. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No pues, estimados amigos del diario La Primera, así no son las cosas, ¿no? Así no son las cosas. Hay que tener un poquito de objetividad, ¿no? Hay que tener un poquito de objetividad.